Soy André Felipe Giraldo, Director de Ingeniería Aeronáutica de Los Libertadores y los invito a que conozcan sobre cómo estamos haciendo robótica en Colombia. Desde que cursaba noveno grado en el colegio, Felipe comenzó a diseñar, construir y vender proyectos de ciencias, maquetas, robots y aeromodelos. La robótica no solamente es ese androide que nos imaginamos que nos puede llegar a ayudar en casa o los robots que ayudan para construcción, sino pues ya hay unos un poco más conocidos como las aspiradoras o como muchos elementos del hogar que pueden llegar a ser robóticos, elementos que ayuden en otras industrias como lo son en la agropecuaria. En los próximos tres años cerca de 100 mil robots como estos van a ser vendidos a nivel mundial, según estudios internacionales. Cuando nosotros empezamos a creer en nuestros productos y sabemos mostrarlos, vamos a darnos cuenta que fuera de Colombia realmente se van a maravillar también muchas veces por lo que estamos haciendo. Diez años de trabajo y sacrificio lo han logrado posicionar en el mercado colombiano. Para mí es muy satisfactorio, después de cinco años de perseverancia con este tema de robótica, poder estar exportando el primer robot a Costa Rica. Afuera nos ven como un país educado, quienes viajan generalmente tienen un nivel de educación alto, entonces la percepción de los extranjeros es bastante buena con los colombianos.